¿Cómo andan? Estamos chequeando acá esta nueva pedalera que acabamos de terminar. Y ahora van a escuchar un poco algunos presets que hay programados y cómo suena este sistema MIDI. Sí que está con el método de cuatro cables para que algunos efectos vayan por adelante del amplificador y otros por el loop de efectos. El amplificador que vamos a estar usando es ese Marshall JVM y el cambio de canales también es todo vía MIDI desde la Max Control FSX 8. Dale, si querés tocarte algo. Cuando lo querés afinar te vas directamente al mute y ahí tenés para afinar. Ahí recibe señal. Cuando lo querés prender o apagar pedales te apresas siempre el AID. Vas al pedal que querés. Si querés apagar el DELAID ahí lo tenés apagado. Si. Cuando lo querés grabar le das de nuevo DELAID y ya te queda grabado en el preset. Perfecto. Eso, para cualquier pedal que quieras con algo. Pero. Aprender el DELAID. DELAID. Por ejemplo, si acá hay un DELAID, apresas el DELAID, vuelvo a apretar el DELAID y te queda grabado. Ya lo tenés. Excelente. Este es el T-S9, hace lo mismo. Este es el LOOP 2, le das al 2 y ahí tenés el T-S9. Sí. Listo. Al pelo. Acá cambio el canal 3 del ampli. En este caso acá si quiero el T-S9 sobre el canal distorsionado del ampli, voy a DELAID, ¿no? Sí, está de acuerdo. DELAID, el 2. Está de acuerdo. Ahí se te quedó puesto. DELAID. Y ahora tengo el T-S9. Sí, se nota. Lo importante es que siempre tengas prendido, como te dije, el LOOP 4, así que te lo marqué, porque es el que te hace sonar el amplificador. Y el LOOP 5 es el que tenés el ISP, que no te molesta, así que lo podés dejar prendido siempre también. Sí. No hay problema, lo mismo para el LOOP 1, que no tenés el BAFA, así que haces mayor provecho de lo que es el audio. Al pelo. Y listo. Y después tenés el otro, el 4, que está en el canal 4 del JVM, pasás un poco por eso. Este sería el DIR. Hay un pedofino. Ahí está, ahí puedo afinar tranquilamente. Sí. Muy bien, el sistema terminado. Terminado. Maravilloso.